¡No quiero! ¡Nadie, no soy un gran consuelo! Por eso te espero, de los días que vengo En mi ausencia, sabes bien que me vuelvo Todo, 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 todo Si tú quieras la vida que quieras sentir Que todo, 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 todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te mire No me voy a ir por mire Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te mire ¡Gracias! ¡Gracias!